A vos te estabas buscando, vení, dale, pegame ahora si tenés guapas, eh, dale, a ver si sos tan guapo, vení, dale, acá me tenés cara a cara, si querés pegar, pegame vos, eh, cagón, cagón, chacho, tranquilo, tranquilo, porque me lo llevo, me lo llevo adentro de los dos, eh, 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 calmate, 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 que lo mandás a Chinche a pegarme, eh, a Chinche, a mi hermano, anota para que me pegue, si, mirá vos que vas a sentar estúpido, voy a mandar a tu hermano a que te pegue, pero que te vas a matar, que lo vas a matar, calmate, calmate, que estás, escuchame, 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 Mirame, 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 mirame dos segundos, mirame dos segundos, tu hermano primero que nada es un cachivache, así que tranquilo, que, que lo va, vení, 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 que quiero darme, tranquilo, eh, no, 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 no vas a agarrar a nadie, que vos curás a la gente, vos no, que lo vas a lastimar y después lo vas a llevar a curarlo, a este no lo pienso curar, escuchame una cosa, primero que nada te lo acabo de decir, tu hermano es un cachivache, lo sabés, y a Renzo lo conozco, pongo las manos en el fuego por él, no haría una cosa así, mirame, mirame, ¿está claro? De verdad te lo digo, de verdad te lo digo, vamos. ¿Qué le pasa de estúpido a este? No, 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 no sé, pero me, 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 me agarra como un poquito de, de miedo, además mirá si la digo, mejor me, vos, me, me voy, si me necesitas, me... Ubicalo, Mateo.